Por permitirnos acercarnos a nuestros productores del estado de Guanajuato, Víctor Hugo Pineda Martínez, delegado de la Zagarpa en el estado de Guanajuato. Señor, sabemos que se va a organizar el primer congreso nacional de destino orgánico. Si nos puede decir dónde va a ser y en qué consta. Antes de entrar en el detalle, quisiera hacer un contexto de la importancia que tienen los productos orgánicos, tanto a nivel nacional como en los mercados de exportación, que es una política que tiene el señor secretario Pepe Calzada para diversificar los mercados de destino de los productos mexicanos. Y en el caso de los productos orgánicos, uno de los mercados más importantes es precisamente la Unión Europea, como es Alemania, Francia, Inglaterra, algunos países que ya tienen una tradición de más de 30 años en la demanda de los productos orgánicos, sobre todo de países como México, y estamos trabajando en ello. En esa medida, estamos exportando alrededor de 170 a 180 millones de dólares al año en productos orgánicos. Y para ello, bueno, conjuntamente con la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende y con la Asociación Sano y Verde, también de San Miguel de Allende, hemos hecho una alianza estratégica con el objeto de apoyar a los pequeños productores, principalmente mujeres, que se dedican a este rubro en ese municipio. Para ello, se ha programado el primer congreso de San Miguel de Allende, destino orgánico, que se llevará a cabo el día 28 de noviembre en la plaza de la estación de esa ciudad que acaba de ser nombrada como la más bella, la más importante en el tema turístico a nivel mundial. Exactamente. A ver, señor delegado, si me quiere explicar un poquito más el apoyo a las mujeres con este programa. Este apoyo se enmarca en el programa de apoyo a pequeños productores de la Zagarpa, que tiene el secretario Pepe Calzada, y un componente que se llama El Campo Nuestras Manos. Este componente precisamente tiene el objetivo de apoyar a las mujeres, a grupos de mujeres de las comunidades más marginadas con proyectos productivos, primero de autoconsumo, como es el caso de darles una granjita de pollas para la producción de huevo, y si hay excedentes, se pueda comercializar este producto. También tenemos el apoyo para huertos familiares, y tenemos otro programa que se llama El FAPA, donde damos apoyo para engorda de ganado bovino, de cerditos, y precisamente tiene el objetivo de impulsar a los grupos de mujeres de estas zonas más marginadas. Muy bien, señor. ¿El evento en qué consiste? El evento tiene un programa que precisamente tiene pláticas, tiene... Vienen especialistas. Vienen varios especialistas, como en agricultura por contrato, agroturismo sustentable, el beneficio de la marca comercial. Va a ser muy importante, porque todas estas pláticas están orientadas precisamente a los pequeños productores, para que conozcan cuáles son los sistemas de certificación en calidad orgánica, y puedan sumarse a este mercado. Es un mercado muy atractivo, generalmente los precios de un producto que tiene el origen orgánico se están cotizando entre un 30, o inclusive en un 40% arriba de un producto normal. Bien, ¿de qué fecha va a ser y la ubicación, si me la puede repetir de la...? Claro, es el 28 de noviembre, en San Miguel de Allende, en la Plaza La Estancia. Es a partir prácticamente de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que vamos a tener estos eventos. ¿Me tengo que inscribir como campesino? Es completamente gratuito, estamos apoyando aproximadamente a 30 productores que van a exponer también sus productos, y también que van a ser partícipes en las pláticas, van a recibir la información de los especialistas. ¡Gracias! ¡Oh!